Grupo Cero Televisión ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría, qué algo roto! ¿Cuánto tiempo que pasó, no? La poción mágica que voy a tomar. ¿Qué? La poción mágica. ¡Guau! ¿Qué es eso, hombre? ¡Baje! ¿Eso qué? Estamos grabando. Eso parece un mojito, ¿eh? No te emborraches en público. Está prohibido. Invita, invita. ¿Está prohibido emborracharse? En tu caso, sí. Sí, porque varias veces ha llamado a la policía. ¡Ay, Laura! Está muy bien. He leído ahí los poemas que has mandado. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, sí. Está muy bien. Vamos a referir a que hoy tenemos un poeta invitado. ¿A quién es? Hoy Juan Jacobo Bajarlía. Ah, el invitado es Bajarlía. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¿Y el otro quién es? ¿Menaza? ¿Menaza? Sí, siempre, Menaza. Menaza es siempre. A partir de ahora es un invitado y Menaza. Vale, entonces, primero leemos poemas de Menaza y luego leemos... No, 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 no. Vamos a presentar a Bajarlía. Vamos a presentar a Bajarlía. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en nuestro querido programa Poesía más... ¡Más poesía! Estaremos cerca de los 100. ¿O ya los hemos pasado, ¿eh? No, debe ser el 97 este. Nos estamos acercando. Pero celebraremos el 100. ¿Quién va a ocuparse de los dulces? Yo, yo, yo. Lo mandas a todos, ¿eh? Haces una compra general. Norma te va a dar su dirección y lo mandas así a todos. ¿Ok? Una pequeña parte. No vale, Laura, que tú te compres los dulces y te los comas tú ahí sola. Que te he visto la intención. Hay que compartir, hay que compartir. Bueno, entonces, Elena, ¿quién vamos a ver hoy? Vamos a ver a Juan Jacobo Bajarlía. Bueno, te escuchamos. Adelante. Poeta, narrador, ensayista, dramaturgo y periodista. Nació un 5 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, de 1912 o 1914, porque su partida de nacimiento afirmaba que había nacido en 1912. Pero Bajarlía decía que él había nacido en el 14. Así que hay una diferencia en los datos. Ahí lo dejamos. A los 9 años le dio por la poesía. Y a los 14, siendo estudiante secundario, escribió un novelón de capa y espada con el título de La cruz de la espada, que un falso editor se llevó para publicar y nunca más se supo del original. Con 14 años. Fue el mayor de cinco hermanos. Hijo de padres de gran posición económica, venido a menos. A raíz de lo cual, el niño, que entonces tenía 12 años, vendió medias por los bares para contribuir al sustento de la casa. A los 17 años ingresó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Y luego se trasladó a La Plata, donde completó sus estudios. Luego se doctoraría en criminología. De niño vendí medias en los bares. El secundario lo cursé durante la noche. Trabajaba durante el día. Quise ser médico y fui abogado. Me incliné hacia la criminología. Dejé pasar turnos de exámenes por leer La Divina Comedia. Odié los títulos universitarios. Polemicé. Perdí posiciones por decir lo que pienso. Lo seguiré haciendo. Escribí varios libros de poesía. Canto a la destrucción. Lo dediqué a los poetas que descendieron del futuro. Nací un 5 de octubre. El día del camino. Aún busco la puerta de ese camino que conduce a la poesía. Inclinado desde su temprana juventud hacia el cultivo de la escritura, adquirió un notable prestigio intelectual por sus frecuentes colaboraciones publicadas en el rotativo Clarín, donde llegó a tener 10 seudónimos y de donde pasó a difundir sus textos periodísticos por los principales diarios y revistas de su país natal, como La Nación, La Gaceta de Tucumán y La Prensa. También fue director durante ocho años de la revista Contemporánea. Autor de una extensa y brillante y variada producción literaria, es considerado como uno de los más significativos introductores del vanguardismo en las letras argentinas contemporáneas. Ya convertido en una de las figuras más sobresalientes del panorama intelectual y artístico de la Argentina de mediados del siglo XX, se integra en el movimiento de arte concreto e invención, junto con Yula Cosiste, Edgar Bailey, Carmero Arden King y Thomas Maldonado, entre otros. Veía el lenguaje como un mundo material de incertidumbre y exploración permanente. Era adicto a la libertad de transponer un género en otro sin olvidar jamás la premisa del humor como una forma de poesía. Si poesía en griego deriva etimológicamente de poiesis, y esto significa inventar e invención o hacer algo nuevo, entonces el poeta debe presentar el hecho poético, pero no representarlo. Debe crear nuevas realidades, nuevos objetos que en el campo de la estética valgan tanto como los elementos circunstantes en el mundo de la naturaleza. En una entrevista a Bajarlía le preguntan por sus inicios en la literatura. Todo empezó con una discusión con el editor catalán Torrendel, que publicaba por entonces cuánto libro encontraba. No había ley de propiedad intelectual y Torrendel, en su editorial Tor, publicaba las mejores obras del mundo, pero cortadas y mutiladas para encajar con el tamaño estándar de sus colecciones. Me presenté a él con un libro de sonetos. Le echó un vistazo y dijo, ¡Coño! Es mejor que te dediques a otra cosa. Le respondí, ¿Y qué sabe usted de poesía? Y empezamos a discutir de poesía. Yo escribía sonetos porque tuve una mala profesora de literatura que decía, nadie es poeta si no escribe sonetos. Ahora bien, hacía cinco días que los gráficos estaban de huelga y necesitaba personal. Y me dijo, ¿Quieres que te publique ese libro? Te lo publico, pero me tienes que hacer 30 prólogos de una página y media cada uno para una colección que yo tengo para las escuelas secundarias. Me llevó a un salón y en una estantería tenía la enciclopedia Espasa Calpe, que en aquel entonces tenía 24 volúmenes. Es muy posible que tus conocimientos flaqueen, dijo. Cuando no conozcas al autor, búscalo en el tomo correspondiente y lo que ves arriba lo pones abajo, lo que ves abajo lo pones arriba, lo mezclas todo y ya está hecho el prólogo. Me dio una lista de autores. Al día siguiente me instalé en una de las oficinas, pero no hice lo que él decía, sino que leí sobre los autores y escribí los prólogos con mis propias palabras. Cuando tuve Hechos 5, Torrendel comentó, ¡coño, qué bien escribes! Advirtió que yo no copiaba. Entonces publicó 200 ejemplares de mi libro, Sonetos de amor y llanto, en 1936. Después lo saqué de mi biografía porque es muy malo. ¡Qué gracioso! ¡Qué arte! ¿Leemos algún poema? A ver, yo tengo por aquí, si puede ser, Olga, el poema que se titula El fin. Sí. El fin. Del libro, es un fragmento de Cyber News de 1963. Los nombres de Cyber News habían traído oscuridad y los signos no crecían en las palancas. Los signos se inflamaban en el caos y se alejaban. Solo estaba el hombre que se acoplaba con la máquina y Cyber News se remontaba a sus tableros para volver al signo de los signos. Y la voz del hombre era un muro en el que caía la gangrena y un muro en el que estallaban los pechos de la máquina y un muro en que la vulva de hierro paría a sus fantasmas. Y Cyber News estaba triste y robó la máquina del hombre y le puso un número a la vulva. Y vinieron los robots y llenaron los días de Cyber News y éste convocó a las cuatro raíces para sostener las esferas. Pero dijo a los robots todo vino del número y todo caerá en el número. La palabra vino del número y cayó en la escritura. Luego recordad sois números como el hombre pero números duros que se funden en su caída y no caen por falta de voz como el hombre. Los robots aprendieron la lección de Cyber News perdón los robots aprendieron la lección que Cyber News aprendió del hombre y engendraron otras máquinas y otros signos y otras esferas pero esos signos y esas esferas eran macho y hembra y se multiplicaban y se rehacían en sí mismos. Y volvió la tristeza de Cyber News Esta raza es maldita dijo y buscó al hombre y el hombre estaba acoplado con la sombra. Laura ¿Tú tienes Yo eras todos los hombres? Sí, lo tengo yo. Yo era todos los hombres poema inédito. Yo me levanté desde un hospital donde el juego también es a morir y vi las camas insomnes donde los enfermos pedían por la vida cuando ya estaban muertos. Yo amanecí sin voz y sin ideas y vi las mesas donde se consultaban los pactos con el diablo y yo vi y yo vi a los sacerdotes de vida que intercambiaban palabras con pócimas a la espera de que el muerto hablara del milagro y luego se durmiera en esa otra vida que no está la vida. Corrí por oscuros laberintos donde el dolor festejaba la muerte para aplacar el infierno que caía lentamente de un goteo y vi los monstruos del día final filtrados desde las botellitas numeradas que yacían al lado de las camas y al diablo que también caía desde el gotero para festejar el triunfo que espera todos los días desde el amanecer. La vida y la muerte es un juego de cubiletes que el diablo agita con su pulso incandescente. yo era entonces todos los hombres. Muy bien. Virginia, tú tienes el poema de las compensaciones. Eso es, Elena. Vino desde el otro lado de las sombras y trajo la luz y las palabras el horizonte que numeraba las estrellas y las rutas que caían al abismo. Vino desde las tierras que habitó el exilio cubierto de semáforos y de hilos enredados a su voz que volaban en la noche bajo los árboles que mordían el alba. Pidió pan y le ofrecieron las tinieblas, agua y le dieron con el alcibar. Pidió una mano y le trajeron un deseo, el fervor y le trajeron una mueca que brillaba en la oscuridad y cabalgaba en los ojos. Vino desde el otro lado de las sombras que habitaron el exilio. Pidió el amanecer y le trajeron la sangre. Norma, tienes el poeta ciego. Sí. Adelante. A Jorge Luis Borges, el poeta ciego. La onda extendía su designio entre el deseo y la piedra y golpeaba el tiempo en que se deslizaba la profecía. Los recuerdos inscribían tu retrato que caía de los años y Guillermo Tell horadaba las palabras que iluminaban tu cabeza. La noche aún no había sido devorada, pero en el retrato estaban tus ancestros y el rey Lille que contaba las guerras, el río de sangre y las ausencias, el rostro que llevaste cuando la ceguera de Homero forjaba la espada de Ilión y el sexo acoso decirse. Ahora, en noche repetida, cuando las tinieblas bailaban en el alba, enúmeras el cansancio de Antigona y los ojos higos de Dipo la visión de Swenderport y el cierre espinoso de Yondon que caían en las campanas que doblaban las tinieblas. Los ángeles higos del abismo que vienen en busca del olvido brillan en tus cuencas para ver la ausencia, traen la oscuridad de un dios en el exilio que has negado al enfrentado en la noche sin verbos de Ton y en el rostro multiplicado de Simur. Ya no te ves en los espejos que aceleran la infamia ni en el timbre que vibraba en los días recurrentes ni aún en las palabras que se arrastraban en tu impulso. Solo ves desde una ventana ciega abierta al vacío que los hombres acuñaron con el nombre de Gloria. En tus ojos crecieron otros ojos y en tu rostro la eternidad sin ojos. Muy bien. Clemence, sé que me buscas. Sé que me buscas. Sé que estás ahí metida en la madera que me llama bajo la luz que dejé. Sé que estás ahí metida en la madera que me llama bajo la luz que teje la cara del infierno que enhebras el miedo en el hilo que cose nuestros ojos. La vida que me dieron te pare lentamente. Busca mi doble en las tinieblas para hallarse con él del otro lado del camino. No puedes ver el sol pero vibras en la sed y a veces tocas la flauta que hierve en mis oídos. tu madera se hace gusano que se alimenta de la noche donde otra madera muerde el rencor y pare el olvido. Sé que estás esperándome para que crezcas. Los árboles han perdido el origen pero me llaman. El mundo desciende de sus hojas y tú me buscas llena de frío entre los huesos. Muy bien. Sí que me buscas. Bueno, vamos a leer un poquito y seguimos. Sus primeros libros datan de los años 40 pero hombres de la argentinidad y romances de la guerra. Esos fueron excluidos de su biografía bibliografía ¿Sí? Sí. ¿Por qué? No sé. Hombre, antes el primero dijo que no quería saber lo de él. Quería publicar de lo más. Bueno, aquí señala eso, que esos dos no se han incluido. Su libro La Gorbona de 1953 fue traducido al alemán por Ilse Lustig. Con esa base Esteban Eitler compuso música dodecafónica estrenada en Bruselas en el año 54. El mismo año en que se dio a conocer como poeta publicó también su ensayo titulado Notas sobre el Barroco en el año 50. Obra en la que vino a demostrar un magnífico conocimiento de la literatura de la literatura española, hispanoamericana y europea. Luego ampliado hasta el asombro en otros libros como Literatura de Vanguardia del año 56 y el vanguardismo poético en América y España en el 57. Como escritor y periodista riguroso coexisten el hombre apasionado por la poesía, la novela publicial y la ciencia ficción, el pensador agudo, polémico y el investigador dedicado a la revisión de la historia. Ejerció como abogado penalista y como criminalista. En el libro Sadismo y masoquismo en la conducta criminal en el año 59 es un libro producto de sus investigaciones en dicha especialidad que por entonces no estaba demasiado difundida en Buenos Aires. Su hipótesis discernida tras una prolongada estadía en Londres y publicada en la doble página central del diario Clarín y que fue tapa de la revista Todo es Historia de que ya el destripador fue un argentino corredor de bolsa llamado Alfonso Maturo quien tras regresar a Buenos Aires vivió hasta su muerte en el barrio de Barracas. Además de causar asombro este acerto fue recogida por medios periodísticos de todo Occidente a vida cuenta de sus sólidos fundamentos. A través de investigaciones que hubiese envidiado el mismísimo Sherlock Holmes se transformaba en un verdadero detective que rastreaba la verdad de las instancias. El acta de nacimiento o de defunción hurgaba en archivos particulares bibliotecas, hemerotecas, oficina del registro civil y parroquias. No importaban el tiempo la distancia. Su fervor lo acercaba al encuentro de lo que había intuido. Esta tarea titánica lo llegó a rescatar del olvido a escritores y textos que hoy son fundamentales en la literatura. Valga como ejemplo la figura de Pietro Aretino, del Marqués de Sade, de Antonín Artaud y de Malcom de Chazal, entre tantos otros autores. Leopoldo Marechal lo llamó zoologo de la monstruosidad. El género de lo fantástico se convierte afirmó Bajarlía en una dimensión de lo ineludible ya que prepara al hombre para su impostergable transformación. Antonio de Unduruaga muchos años presidente del EPEM Club Chileno consideró que su dimensión metafísica introducía en el cuento fantástico una línea más allá de lo metafísico, lo fantástico y la ciencia ficción. No vaciló en sentenciar el cuento fantástico está hoy en manos de Bajarlía. Para Esther Alvarado Bajarlía mezclaba lo fantástico la ciencia ficción la edudición y lo histórico obteniendo una estructura distinta en cuyo centro la preocupación por el destino del hombre se instala como principal significación. También incluía lo inconsciente sabía que todo texto está cubierto de una piel y que debajo de ella se esconde el espíritu que le da la vida. Bajarlía funcionó como referente de entredichos artísticos maestro brújula amigo incondicional gran lector y narrador maravilloso de anécdotas de todo calibre. Poseía numerosos rasgos que atraían a los artistas en formación simplemente porque él siempre fue joven abierto espontáneamente de Luciano amante del devenir fue un precursor del ciberpunk de los seres electrónicos. Leamos tenemos norma y memoria de Haroldo Haroldo Conti es otro escritor famoso argentino cuentista muy buen cuentista que fue liquidado por la guerra que hubo en el año 76 y memorian Haroldo Conti un día entraron eran cinco aparecidos llegados del infierno con el olvido apuestas y la voz en los puños las paredes se humedecían de llanto de finas garras de sangre de flores negras que brotaban impregnadas de fuego las tinieblas jugaban al destino en la cabeza de los cinco aparecidos ¿por qué me llevan? proyectiles de silencio el terror que vomitaban los ojos la memoria olvidada en el gatillo lo vieron cuando las itacas enseguecían las ventanas cuando el desierto se hundía en la voz bajo el cielo que medía la distancia la luz se hacía violeta ennegrecía la mirada de los cinco aparecidos ¿por qué me llevan? las estrellas dormían en el tejado Olga Persistencia 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 País en la memoria en la bruma pegada a los lebreles que reúne el infinito bordado de camellos con la estrella jadeante que arroja sus lámparas azules y exalta la extensión de lobos y pirámides esclavas con el tiempo amoraleado y las arenas en fugas y el silencio con el paso quemado en la ecuación de una esperanza igual a los espectros siempre idéntica a las columnas que crecen y degluten el espacio país reverdecido memoria hundida en el anhelo con el pulmón desecho en el impulso amontonado y el ojo surcando latitudes de fuego de cenizas violadas de colores eniestos de plumas hilarantes de rugidos que ahuetan el deseo y afilan la mirada país de rutas estranguladas donde se inscribe en la pena y la lujuria país donde crecieron el fruto y la tiniebla donde abortó la voz y el polvo se hizo piedra país en la memoria con espadas subyugadas que transitan los versículos país de memoria de huestes purpurinas que tapearon los abismos y de los cuerpos hicieron su líquido eres el viento que llora y gana espesor en la noche del sueño innumerable del libro Estéreo Poemas 1950 Clemence Solo una sombra Solo una sombra Llegaste cuando las viejas computadoras ardían en sus códigos y la luz era un ovillo para enhebrar planetas una fórmula retorcida impresa en una mueca que caía en el vértigo Llevabas la mano de Cibernios y él Hágase la ciencia Los libros que Fausto perdió una noche y la sonrisa de Dios sobre tu frente Llegaste un día cuando la quinta generación se acoplaba con la sexta y las otras y parían máquinas y depósitos donde hervían las sombras y los cúmulos que tú necesitabas para limpiar el cielo los días y las horas de un zarro que decías venía del engaño de una palabra vacía o de un abismo donde el hombre buscaba sus mandíbulas Llegaste y te coronaron y Cibernios borró la sonrisa que llevabas en la frente puso los libros en el horno borró tu conciencia y te dio un cúmulo para limpiar los impulsos y al fin ya coronado buscaste una mujer y un hombre las claves del planeta y el antiguo amor que apuntalaba el cuerpo solo hallaste una sombra que transpiraba en una máquina Virginia Robot Poema Robot Poema 4 compasivo compasivo con el hombre el mundo se pobló de hormigas sabias que dictaron sus leyes una de estas decía no comer los huesos del hombre veas ver vivirán viendo cuando hormiga una caminando al hombre junto relojes que devora en la noche láminas de cobalto electrones apártate él y a qué dile a él amor esto esto robó esto robó escribe más o menos el robot se desarticula un poco no tiene no tiene música no no para nada muy bien Laura Brindis Brindis a Primavera y Gabriel Eduardo en esta mesa del bar bajo el bullicio cuando la luna arroja los signos de seres cósmicos diluidos en la sepsia brindo por los que se jugaron a cara cruz y hallaron el abismo por los hombres y mujeres que se fueron al amanecer y reinventaron sus vientres en las ciénagas por los inextinguibles vendedores de sueños brindo por los que murieron en Hiroshima y se convirtieron en pieles voladoras por las manos que dieron la señal del vacío y vieron al monstruo en Dallas en Memphis o en Buenos Aires brindo por los que lloran por los que perdieron sus ojos por los que extraviaron su voz en las tinieblas y desaparecieron en Vietnam en Biafra o en Nigeria por el sermón de la montaña y la justicia en el gesto por Lothremont que odiaba los gemidos por Saint Paul Rox quien al acostarse ponía un cartel en su puerta que decía el poeta trabaja brindo por el poverello de Asís que festejaba al hermano lobo algo que detienen mis ojos brindo por los que se perdieron en la luz y no hallaron las palabras brindo por mis hijos que un día se sentarán en esta mesa repetida para devorar sus lágrimas y por los hijos de mis hijos que vivirán en una galaxia lejana intoxicados despacio brindo por los tristes que arañan las entrañas del planeta y cavan las raíces del hombre por Neferquepa que fue disuelto en el aire y por Gigamés que perdió la inmortalidad algo se detiene en mis ojos donde veo el hambre la noche que se oxida y el sexo que se pudre en las probetas algo se detiene cuando los que tienen sed reciben un lanzazo y los átomos gangrenan los planetas algo se detiene y brindo por Lucifer ya viejo y derrotado por los hambrientos que vendieron el alma por los ojos de los muertos que transitan en los ataúdes por todos los que habitan en mi sangre y crecen en mis ojos muy bien le voy a a llamar a los hijos para decirles que hemos hecho este programa muy bien muy bien primavera y agarra yo estoy en comunicación con Estela Alvarado que al parecer es la cuidadora de la obra de Bajarlía y que tiene algunos artículos publicados al respecto uno de ellos que apareció en las dos mil y una noches y está ahí en Facebook le dije que estábamos en este proyecto poesía más poesía que íbamos a a sacar a Bajarlía así que muy bien sigue vivo ese poeta y tenía muchísimos es como un poeta de culto allá en Argentina sus libros son difíciles de conseguir son muy demandados vamos a seguir un poquito preguntándole por sus comienzos con la ciencia ficción contesta Bajarlía que comenzó leyendo el libro de los muertos egipcio y la epopeya de Gilgamesh luego autores como Asimov y Bradbury para él la ciencia ficción transforma al ser humano es la imaginación absoluta en 1950 publica su primer libro del género Estereopoemas el primer poemario de ciencia ficción de la literatura argentina luego Nuevos límites del infierno en el 72 y Poema de la creación en el 1999 y publicado en la editorial Grupo Cero en el año 55 la primera obra teatral de ciencia ficción de nuestra literatura Los Robots el subtítulo es Tragedia Mecánica esa obra se transmitió años después por Radio Nacional En cuanto a la prosa Historias de monstruos del año 69 donde aparece la huella de esta combinación de intereses la extrapolación de la ciencia por un lado y los crímenes bizarros por otro Como dramaturgo escribió y estrenó La Esfinge en el teatro Mariano Moreno en el año 55 La obra Pierrot en La Plata en el año 56 Las troyanas sobre el texto de Eurípides en el teatro de la Reconquista en el año 56 La billetera del Diablo en el teatro LYF en 1969 Telésfora en Radio Nacional en el 72 Su drama Monteagudo en el año 62 obtuvo cuatro distinciones el de la selección municipal para las jornadas de teatro leído el premio municipal a la mejor obra no representada el del Fondo Nacional de las Artes y la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores Realizó numerosas traducciones del francés italiano e inglés incluyendo autores como Earetino el marqués de Sade Kandinsky y Jean Tardier entre otros También tradujo La lección de Ionesco de Francisco Javier que Francisco Javier puso en el Festival de Arte Dramático de Mar del Plata en el 56 En el año 63 fue leído en el teatro Los Andes su drama de ciencia ficción Los Robots en un acto auspiciado por la Municipalidad la Secretaría de Acción Cultural Este drama Tragedia Mecánica como lo llama el autor data del año 55 Otro capítulo interesante es la polémica Reverdi-Huidobro El origen de ultraísmo que fue publicada en el 64 y previamente se publicó en francés por el Centro Internacional de Estudios Poéticos de Bruselas con un prólogo de Fernand Bereschen y también la obra Existencialismo y Abstracción de César Vallejo del 67 que se publicó en Córdoba Corrían años difíciles en los años 70 Varias veces fue amenazado por teléfono por anónimos escritos pasados debajo de la puerta de su estudio de abogado que mantuvo hasta el final de su muerte en un viejo y majestuoso edificio de la calle Cerrito frente al obelisco pero nada consiguió que Jean Jacques como los amigos lo llamaban y a él tanto le gustaba escucharlo se exiliara como le fuera aconsejado permaneció en Buenos Aires pero ayudó a otros a poder a poder exiliarse dentro de su obra poética merecen recordarse los robopoemas hoy inallable escritos en aquellos años un feroz grito profético denunciando que se avecinaba en un futuro cercano la banalización humana tan vigente en estos tiempos del siglo XXI teléfora en 1972 y nuevos límites del infierno que se publicó en Madrid en 1973 sus relatos compuestos por una amena combinación de elementos fantásticos que procedentes del universo temático de la ciencia ficción dejan paso a profundas inquietudes metafísicas del autor vieron la luz entre las páginas de diferentes obras colectivas presentadas como muestras antológicas de la mejor narrativa breve hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX y si os parece tenemos ahí los onirocritas que van a leer primero Olga y después Laura los onirocritas y el hombre pez y el hombre pez pez pececito la pecera medía dos metros de alto por uno y medio de ancho era de un material rojizo e irrompible semejante a un cristal de color estaba emplazada sobre un promontorio en el cruce de dos canales cuyas aguas provenientes del deshielo de los casquetes polares de Omicron B se introducían en ella renovándola permanentemente en el agua de la pecera se movía nadaba el hombre pez medía cincuenta centímetros de largo y braceaba con lentitud como si estuviera meditando a veces se paraba y miraba extrañamente a los niños marcianos que lo contemplaban entonces estos lo amedrentaban y le hacían piruetas y el hombre pez recobraba la lentitud de sus movimientos está triste dijo un niño a mi crita ese día hablando con sus amigos le falta la hembra pero su raza ya está extinguida la tierra fue destruida hace mucho tiempo y ahora solo es una pequeña bola de plomo cuya órbita se ha desplazado hacia Omicron B entonces eres un terraciano ni más ni menos cuando lo trajeron medias cerca de cuando lo trajeron medía cerca de dos metros de alto y tenía mucha fuerza lo pusieron en la pecera para conservarlo y parece que el frío contrajo su corpulencia es muy posible que dentro de cien años más mida un centímetro nadie sabe cómo impedirlo si eso es verdad intervino otro niño el hombre pez se va a convertir en un gusano después morirá no no morirá ni se convertirá en gusano repuso el primer niño el frío lo reducirá hasta transmutarlo en una bacteria luego lo pondrán en un caldo de cultivo con otras bacterias para ver cómo se comporta con sus semejantes si da resultado lo utilizarán en la guerra contra Saturno porque tú debes saber que sólo determinados microorganismos pueden enfrentar el poder destructivo de la energía atómica es algo que se está estudiando en el planetario ¡guau! ¡qué bueno! ¡continuó! buenísimo los niños observaban al hombre pez repetían las hipótesis de sus mayores y se imaginaban que ese ser que se movía con lentitud ya era una bacteria acaso la más débil de todas devorada por otras bacterias y el hombre pez miraba a los niños extrañamente tenía los ojos tristes y a veces abría sus fauces como para decir algo pero su voz también se había reducido había perdido intensidad ahora sólo podía exhalar algo así como un resuplido ronco penoso que dibujaba espirales desvanecidas en derredor de su figura de pronto el hombre pez pareció irritarse comenzó a bracear como poseído por la histeria en vez de nadar trataba de erguirse como los antiguos hombres que un día habitaron la tierra pero no lo conseguía perdía el equilibrio y seguía la irritación los niños se miraron la conducta del hombre pez obedecía a la presencia en ese momento de un omicrita cuyos ascendientes habían participado en la guerra de los mundos parecía detectarlo como a uno de los enemigos que habían destruido su planeta los niños exigieron una explicación Mecranis entonces pronunció estas palabras ese animal que ven en la pecera que ya no es ni un pez ni un animal sino un mutante próximo a extinguirse dio la señal de muerte en la guerra de los mundos decía ese hijo de un ser omnipotente que había creado el universo para que él lo gozara o lo destruyera que era capaz de desencadenar el misterio de la materia y formar otros mundos a su arbitrio sin embargo cierto día quiso escalar el espacio para matar al ser que lo había fabricado construyó una torre para llegar al cielo pero a poco de avanzar cayó estrepitosamente con todos los suyos porque estos habían confundido su propia lengua expresándose cada uno con un lenguaje ininteligible siglos después en reemplazo de la primera construyó una torre de lanzamiento y amenazó a los planetas de su galaxia con la destrucción lanzó miles y miles de robots portadores de yectores atómicos pero los robots se volvieron contra los mismos terresianos confundiendo sus mecanismos como el habla la torre primitiva y facilitaron nuestra defensa el resultado ya lo saben ustedes por haberlo aprendido en el falasterio fue la destrucción de la tierra el más hermoso de los planetas convertido ahora en una mole de plomo en órbita de desplazamiento hacia Omicron B ya es un satélite muerto el único recuerdo vivo que aún queda es el hombre pez de la pecera en cuyas aguas se ha conservado todavía por el alimento extraído de otros mutantes que se originaron en los cuásares sin embargo está próximo a extinguirse un día morirá y la tierra será una hipótesis en algunos sistemas planetarios que pobló el cosmos y habla el hombre pez preguntó el más joven Mecranis extrajo de sus bolsillos un acuófono dos pequeñas esferas de cristal unidas por cierto cable rojizo una de las cuales introdujo en la pecera la otra fue ajustada al oído del niño y este oyó los roncos resoplidos del hombre pez que expresaban un lenguaje misterioso que el acuófono traducía simultáneamente al idioma omicrita las palabras eran siempre las mismas monótonas cenagosas como si hablar una montaña de barro deshecha bajo la lluvia ¿qué dice el hombre pez? interrogó otro niño el niño del acuófono pasó la espera a su compañero y este al siguiente y así a los demás las palabras del hombre pez no variaban yo soy el rey de la creación yo soy el rey de la creación los niños se miraron espantados y resolvieron abandonar el lugar el frío comenzaba a congelar el aliento Mecranis a lo lejos daba tumbos como una máquina desvencijada ¡qué bueno! ¡qué buena! ¡qué buena! ¡qué buena! ¡qué buena hipótesis! total la humanidad ¿no? ¡qué buena! a ver sigo un poquito por aquí Bajarlía escribe novelas policiales con el seudónimo de John J. Bajarlí entre las que debemos mencionar los números de la muerte reeditada con el nombre propio en el año 78 esta última y el endomineado señor Rossetti también se publicaron en México con los títulos de vudú secta asesina y el hombre lobo el endemoneado señor Rossetti horas duraban las reuniones en el café situado en la planta baja del edificio donde Bajarlía tenía su estudio de abogado allí le acompañaba siempre callado concentrado en sus labores también de abogado su hermano Samuel en torno a las 5 de la tarde bajaba siempre puntual al café y allí ya se podía ver alguno de sus amigos entre sus antologías publicadas cuentos de crimen y misterio posee un estudio preliminar sobre lo fantástico y policiaco en las literaturas universal y argentina Fitchman poeta entre dos vidas publicado en el 92 y Alejandra Pizarnik anatomía de un recuerdo en el 98 son dos ensayos producto de sus experiencias personales sobre Jacobo Fitchman que ya lo hemos visto en ediciones anteriores de este programa internado en un espicio escribiría Bajarlía quizás era el más grande poeta de la generación del 22 mucho más que todos los que en aquella época estaban promocionados por todos los medios el más grande pero estaba en el manicomio donde padeció durante 29 años el olvido y el desprecio de los que alguna vez lo habían glorificado en el ensayo sobre Alejandra Pizarnik reitera lo que sus amigos le habían escuchado cada vez que alguien preguntaba que Pizarnik no se suicidó y que jamás tuvo deseos de semejante cosa ocurrió afirmaba enfáticamente que Alejandra tomaba píldora de los dolores corporales que sentía pero que era olvidadiza estoy seguro que la sobredosis fue producto de haber ingerido el medicamento varias veces pensando que no lo había hecho fue sobre todo leído y celebrado por sus obras de ficción que le han granjeado algunos de los honores y garardones más prestigiosos de su dilatada trayectoria humanística obtuvo la faja de honor de la sociedad argentina de escritores el mismo año en el que se la adjudicaron Adolfo Bío Casares en el 62 luego le sucedieron los grandes premios el del instituto del nuevo mundo de la facultad de filosofía y humanidades de Córdoba dirigida por Juan Larrea de César Vallejo el Mystery Magazine y Everly Queens en el 64 el Conex de Platino en el 84 el premio municipal de teatro en el 62 el premio del Fondo Nacional de las Artes en el 62 el premio municipal de narrativa en el 69 el premio Boris Vian del 96 y el premio Leopoldo Alas Clarín en el 71 vamos a leer un poema que tiene Clemence que le escribe dedicado a Jacobo Fittman Sentado en un banco a Jacobo Fittman Sentado en un banco me esperabas contabas la soledad las altas torres de la demencia los días que caían oscuramente sobre tus manos y las lentas pisadas que brillaban en el césped Sentado en la casa de la locura tejías tus recuerdos en el miedo de tus ojos la aldea perdida en los progroms y el perro de ceniza que te buscaba en el alba sobre caminos de sangre Yo sé que me esperabas como la luz a la sombra como el silencio al bullicio el fervor a la angustia la poesía a la prosa la gordura de Dios en pilchas de loquero los ojos caían en tus palabras y los verbos crecían en tu sonrisa los violines ladraban colgados de la luna en ríos de soledad que encendían los semáforos yo sé que me esperabas contando la muerte los habitantes de la ausencia que llenaban tus días ahora solo esperas la eternidad sentado en un banco Norma tienes ahí ahí aún estás ahí sí aún estás ahí abuma que no sé quién es aún estás ahí detrás de tu nombre perdida en el camino que se extendía en el deseo en las ausencias que caían de la noche junto a las tazas de café que enumeraba el abismo los relojes dormían retardando el alba y las palabras brillaban en tus ojos buscando las puertas del exilio las sombras que inscribían tu ser y el miedo que humedecía tus ideas aún estás ahí detrás de tu nombre el mundo en la valija y el río de Heráclito en tus manos bajo las hojas bajo las horas que enredaban los recuerdos sentada ahí pasaban los espejos que cubrían tu voz los horizontes las piedras que alimentaban tu sangre las imágenes que te fijan el tiempo la poesía estallaba bajo la luna de Empédocles y te abrías la puerta de fuego donde buscabas tu cuerpo detrás de tu nombre solo fue una palabra que cayó de la misma cuando los ojos de la memoria te dieron esa noche aún estás ahí detrás de tu nombre Virginia en memoria de Antonio de Benedetto fue un cliente que lo atendió como cliente como abogado para defenderlo y le ayudó para que pudiera exiliarse de Argentina y memoria Antonio de Benedetto el exilio era el camino los días que caían en la soledad de una botella en el tiempo que se arrastraba a tus pies bajo las altas barreras del desprecio cuatro muros y un camastro un agujero y un ojo en el agujero que crecían en la noche dos puntas que hurgueteaban tu cuerpo y se metían en la sangre una palabra extraída de un freezer y el grito enarbolado de los diablos te abrían las tinieblas repartiendo el exilio ellos venían lentamente don Diego de Zama devoraba las sombras y juntaban los miedos en la punta de la espada la voz en los muñones y la sangre el silenciero enumeraba el estallido y reunía las noches detrás de los barrotes ellos venían lentamente sobre ese papel que simulabas en la barba masticando el destino sin amigos sin perro ni mujer ni aire caliente sin una frazada para tu sombra ni un bébete la fiebre ni un signo ni un gato que se arqueara buscando las ausencias ellos venían barriendo las esperas los espejos que devolvían el deseo soñabas y eran sombras solo sombras Heráclito enterrado bajo el estiércol mordido por el odio Jets aplastado entre dos fantasmas que descifraban el tetragramatón el tetragramatón soñabas y eran sombras solo sombras Etrapound devorado por la usurocracia y César Vallejo sorbido en un pantano la muerte te esperaba golpeando las esperas mordiendo tu silencio detrás del alba oscura y fue a las tres de una madrugada a las tres del pensamiento tu cuerpo desnudo contra el muro el muro de los gallos a las tres de la espera y el pelotón apuntando tus palabras gatillando el olvido cuando la muerte paría sus engendros sobre una sombra llovida en la memoria una pregunta Bajarlía tuvo un vocabulario muy extenso y aparte se inventaba vocablos palabras claro el invencionismo Bajarlía también vemos que es un hombre curioso investigador incursionó en la parapsicología disciplina científica de la que llegó a ser profesor en varias instituciones presidir congresos y jornadas y alcanzar la vicepresidencia del grupo de estudios e investigaciones en parapsicología Gabe fundado en 1981 el que busca la eternidad escribió solo haya el estallido del tiempo el mito puede crear la realidad la humanidad es un puñal en la apertura del futuro el mundo no existe y solo eres un poco de tiempo en una eternidad desconocida un signo que gira en los espacios orbitales fue vicepresidente de la sociedad argentina de escritores formó parte de la asociación de artistas premiados argentinos Alforsina Storni de cuya revista fue redactor exclusivo nunca dejó de escribir ni de actualizar sus libros ni de actualizarse él mismo según su hijo no le gustaba mucho la compañía de gente de su edad que según él estaban totalmente chotos y usaba laptop e internet los amigos le decíamos que tenía hipervínculos que era una wikipedia con patas claro se podía pasar de un tema a otro en la conversación una conversación que además estimulaba porque según cuenta su casa estaba abierta para todos se realizaron dos documentales sobre su vida bajar lía desandando el tiempo en el año 2003 y bajar lía en el año 2005 que exploran en profundidad su vida y su obra literaria bajar lía murió a los 91 años o los 93 según esa cuestión de la partida de nacimiento en la ciudad de buenos aires en el 22 de julio del año 2005 dos años después de su muerte en el auditorio Jorge Luis Borges de la biblioteca nacional de buenos aires colmado de público especialmente muchos jóvenes sus colegas Liliana Herr Víctor Redondo Noé Hickrich y Federico Andaz-Hassi presentaron El placer de matar libro póstumo de bajar lía que recopila distintas investigaciones que realizó sobre grandes crímenes y criminales de la historia posteriormente en el año 2010 se publica Morir por la patria sobre los asesinatos en la época de las rosas y el reciente libro en el año 2011 El libro de los plagios y la reedición de Drácula El vampirismo y Brad Stoker en el 2015 es decir que después de muerto ha seguido publicando y les traigo un poema que le escribe Menaza Postdata Esta sí que es una oportunidad Esta sí que es una oportunidad que la vida me ofrece Tus cartas en mis manos como palomas mensajeras partirán con tu mensaje en tu pequeño pico ambarino y nunca llegarán a destino porque el mensaje romperá sus corazones Adiós Has sido egoísta Mira que morirte a los 93 años como si fuera justo dejarme abandonado a mí solito y viejo No es demasiado justo que me hayas dejado tan solo frente a la jauría que siempre quiso comernos el corazón Ya sé que no podrán pero me sentiré solo en los festejos y solo el día de los premios Tal vez te parezca una cortesía de mi parte pero no lo es Ya eres el comandante junto al pequeño Pablo del invencible ejército de mis muertos vivos Padre y madre murieron sin dejar de su perfume ningún rastro seguro ninguna amable huella Tus libros los de Pablo están ahí nítida presencia de un momento feliz donde el fervor reinaba Miguel Oscar Menaza Y tenemos una grabación de Clemos y Laura del poema de la creación que es un libro publicado en el año 96 por la por la editorial Grupo Cero que tiene un prólogo de Francisco Madariaga y otro de Menaza y yo creo que estaría genial ponerlo a continuación está muy bien leído y es un poema muy interesante de Bajarlía y publicado en nuestra editorial que Menaza lo conoció allá por el 95 o 96 o algo así pero ya lo conocía como poeta anteriormente porque ya digo Bajarlía era todo un personaje de las letras pero yo tengo más cosas para leer ah bueno tenemos Clemos tiene una historieta a ver porque es que este hombre tiene de todo a ver Clemos de todo tiene hasta una historieta a ver espera en la Roma clásica el sexo tenía categorías rígidas que pocas veces se distorsionaban existía el lupanarium atendido por mujeres jóvenes que se llamaban lupae es decir lobas acaso como la que amamantó a Rómulo y Remo la palabra lupanarium a su vez aceptada por Petronio Cátulo Cátulo y Juvenal era resistida por otros poetas como Marcial y Horacio estos argumentaban que el verdadero nombre debía ser el de fornice derivado de los arcos que adornaban los muros exteriores de los edificios y es aquí en los fornices donde se pactaba para fornicar en las lupae quienes a veces lo hacían públicamente para atraer clientes además de las lupae que vivían en los suburbios existían las famosae patricias que se prostituían para alcanzar posiciones o aspirar a los favores de los poderosos les seguían las doris de proporciones escultóricas y las ombulatoriae similares a las que siglos después serían llamadas putane di candele que buscaban en la calle o en el circo luego descendiendo en la escala del sexo se hallaban las aelicariae hijas de panaderos que vendían los panes colicia palabra que en el argot de los gladiadores significaba pene en lo más bajo de la escala se ubicaban las bastuariae que ejercían en los cementerios el sexo se practicaba en las posadas y tabernas incluso en los baños públicos donde las lupae se ofrecían como masajistas para fornicar con los clientes como lo escribe Plinio había bordeles por todas partes bordeles para los pobres y bordeles para los patricos en las antiguas lupercalías sin embargo no se hacía ninguna clase de distingo la orgía sexual era pública y nadie podía quejarse del compañero o la compañera que le tocaba en suerte las penetraciones estaban en función de toda cavidad dispuesta a convertirse en receptora como decía Alberoni en les luporcolis de Firenze en 1592 ya en el renacimiento las cortillanes debían su nombre al trato frecuente con los cortesanos de los palacios ducales eran amantes de duques y príncipes de la iglesia poseían una cultura que las distinguía entre las putanes como lo expresa el mismo aretino en el ragionamento de sopino de gran memoria Lirael podían recitar a Horacio Ovidio Virgilio y Tetrarca había dos clases de cortesanas las cortillane honeste cultas de posición elevada y las cortillane di candele las que buscaban en los lugares públicos alumbrándose por las noches en una candela no eran en realidad estrictamente cortesanas sino puntane di candele Pietro Aretino el autor de los soneti lusuriosi y los ragionamenti exaltó y satirizó a las cortesanas porque siempre anduvo mezclado en sus aventuras las conoció profundamente como benvenuto sechicheli y en algunos momentos fue por ello objeto del ataque de los poetas que le tenían inquina por su talento y sus conexiones con los médicis si hemos de recordar a ciertas cortesanas debemos mencionar a Imperia de Cagnaris nacida en Roma en 1481 era hermosísima y escribía sonetos se cree que fue la modelo de Rafael Palalazafo de Parnassus en su casa se reunían los grandes poetas y artistas del renacimiento murió a los 26 años según parece por propia mano y fue enterrada en la iglesia de San Gregorio un privilegio jamás alcanzado ni antes ni después por otras cortesanas ahora punta honesta y también de excelsas condiciones de la que se enamoró Vandeio fue Caterina di San Celso era música y de una vasta cultura general en todas las artes los poetas solían pedirle que musicara sus obras podríamos mencionar a muchos más Fiametta Grechetta Corsete todas ellas se destacaron dueñas del sexo que ambicionaban los influyentes no lo descuidaron e intercedieron ante duques príncipes y funcionarios de la iglesia para salvar a más de un creador por una persecución arbitraria Juan Jacobo Bajarilla del libro Breve diccionario de erotismo y poemario satírico que bueno que historia que historia claro como se inventa hay que decir que hay publicados historias hay los frescores de la dos mil y una noche en la revista hay publicado muchas hay dos o tres historias también publicadas ahí claro muy interesante esa de la casidad el marido que se va y que deja a su mujer ahí con él la braca en la revista las dos mil y una noche punto com vale buscaremos y entonces te fue fácil encontrar la información de ese personaje porque a diferencia de otros que son más comerciales este es uno que no tanto encontrar libros como ya digo es difícil o muy caro los que hay disponibles pero no no están fácilmente localizables hay poemas publicados en la revista las dos mil y una noche si en la página de poesía luego es el libro que tenemos publicado pero si sobre la vida de Bajarlía si hay mucha información en su propia página web también digo que es un es un poeta de culto que es un poeta que es seguido por gente y que influyó en muchos en muchos jóvenes así vanguardistas que hallaban en él pues un interlocutor un maestro entonces la verdad que sigue vivo en las redes tal vez más en Argentina donde donde era más conocido o las personas pero digo que es muy interesante como maestro abarca varios cambios y era un gran erudito ¿no? ajá hay alguna entrevista que le hacen como el tipo además le encanta es un gran interlocutor y habla de los términos latinos y tal pero viene también del ámbito del derecho y le encanta hablar de las cuestiones sexuales el tipo ahí usa el latinismo para hablar de sus términos pero se lanza es retiniano y mencionaste porque fue muy muy interesante como lo conoció Amenaza ¿no? que fue a través de un libro Sí, Amenaza cuenta en el libro en el prólogo como llega a conocer ya con 60 años a ese hombre de 80 años que para él era pues todo un maestro y lo conoce y le entrega para publicar en la editorial Grupo Cero le entrega el manuscrito bueno el poema de la creación con el prólogo de Francisco Madariaga que también es otro gran poeta argentino y le pide a Amenaza que prologue el libro y para Amenaza pues era dice como un maestro me pide ese prólogo ¿no? y luego ha quedado un libro maravilloso con unos cuadros de Amenaza espectaculares pero claro habla de esa impresión de que le ocasiona esa posibilidad de conocerlo en persona y del honor de prologar un libro que para él dice cuando él tenía 10 años ya Bajalía empezaba a publicar en la poesía que siempre fue un maestro para él y a la vez Bajalía ¿no? que consideraba Amenaza un hombre muy generoso y también habla maravillas ¿no? de la poesía sí, sí, sí es que un tipo muy humano muy respetuoso en ese sentido le amenazaban para que se fuera y no quiso irse de Argentina seguió ayudando y reuniéndose con gente en el bar Amenaza cuenta la historia ¿no? después de porque allá claro cuando Amenaza viajaba hacían muchas recitales conferencias actividades y que le preguntó maestro ¿le llevo a casa? no, no, no yo voy a caminar por la noche que iba caminando y se paraba de librería en librería porque además tenía una biblioteca una biblioteca impresionante y se paraba a la noche en la librería un tipo porque en la página web perdón que se llama bajarlía.com.ar hay una foto de entrada de página Enriqueta Mayo y Juan Jacobo Bajarlía debajo está escrito por siempre juntos esa es la foto de presentación ¿no? y los ves ahí Enriqueta que está ahí fenomenal con su pelo cortito hasta aquí ¿no? como la conocimos ahí muy muy lindo una pareja entrañable realmente sí, total bueno y ahí Olga puede hablar mejor que nosotras ¿no? ¿por qué Olga? que tú los conociste así ¿por qué? entrañable dices sí se acompañaban siempre iban mucho a los espectáculos de Grupo Cero en Buenos Aires nos invitaron varias veces a su casa y una vez estuvimos en una cena con Madariaga también y él tenía el cuadro de Poema de la Creación que la portada que era un cuadro de amenazas se lo regaló y lo tenía en un lugar privilegiado de la casa tenían fotos de los encuentros nos querían mucho y nosotros también a ellos muy lindo ¿eh? me encantaba cuando Amenaza hizo la exposición de cuadros en el Centro Cultural San Martín él asistió y ahí le hicieron una entrevista que está grabada ahí no me acuerdo ahora el chico que sacaba las las fotos de los cuadros bueno el nombre del chico ahora no me acuerdo pero Tomás Colombo sí exactamente le hizo una entrevista que está grabada en la exposición misma y dijo Bajarlía que le habían dado amenaza a un lugar muy especial porque le dieron tres pisos del Centro Cultural que él había ido a ver exposición entre otros amigos suyos que no habían tenido tanta suerte fue una exposición impresionante y ahí amenaza siempre cuenta que le dice es que trabajé mucho o algo así que Bajarlía dijo mira conozco a gente que trabaja mucho y no consigue las cosas las cosas que tú consigues y me impacta también esa relación de amenaza con Bajarlía de ese maestro como cuando nos habla de Leopoldo de Luis como que eran dos maestros para él y esa ausencia también como dos amigos con quien conversar que sabían que sabían valorar el trabajo de amenaza en distintas áreas esa generosidad para que otros crezcan también y bueno que quedan los poemas la obra de esos maestros y una producción impresionante sí sí bueno no he podido ajuntar la bibliografía es impresionante en varias áreas generábamos qué máquina ¿no? como se suele decir es que es verdad es una Wikipedia cada poema cada historia tiene una cantidad de de conocimiento ¿no? de saber de información histórica un hombre realmente de su tiempo claro avanzado a su tiempo él dice traigo los poetas del futuro él pensaba eso que construía la poesía construía el futuro entonces no se trataba de limitarse a explicar lo que uno ve sino que se produce algo nuevo muy bien vale muy bien muy bien así que tiene un montón de ahí estoy mirando la página web tiene un montón de de libros una o más más sí bueno nos marchamos continuamos el próximo día a ver qué nos han preparado nuestra compañera muy bien aquí se toca a Clemence a Clemence que pone esa cara de me toca a mí veremos veremos no podamos predecir el futuro no lo conocemos pero sí estamos sávidos sávidos de invitar a poetas grandes para seguir a descubrir esos trabajadores esos grandes trabajadores bueno muy bien chao hasta la próxima semana chao chao un libro un libro de Juan Jacobo Bajarlía de la editorial Grupo Cero colección Poesía Hoy Liminar este poema de la creación lo escribí en un bar de la calle Talcahuano a media cuadra de tribunales en 1970 conservo el pequeño cuaderno en que está volcado tiene 14 páginas manuscritas y su letra es diminuta el tema la creación del mundo y del hombre ha tentado a muchos poetas que al fin repitieron el relato de las escrituras nosotros hemos eludido este riesgo la era cibernética en que vivimos exigía una escritura distinta un conocimiento que abarcara la totalidad de un universo que ya no se rige por el azar y el enigma de las ideas del pasado en el poema de la creación hay una que retomo y siempre estará al acecho en la historia del tiempo la expirosis es decir la destrucción cíclica del universo como lo sostenía el estoico Zenón de Sitio en el siglo IV antes de Jesucristo el mundo decía es corruptible y finito y se engendra a sí mismo Diogénesis Laercio 7.97 cita su libro del universo y agrega los de Crisipo Posidonis y Cleantes Juan Jacobo Bajarlía Buenos Aires 1996 Retrato poético de Bajarlía Juan Jacobo Bajarlía en la plenitud de su vida es ya una leyenda pero la más bella leyenda la de estar en la poesía y no en la nefasta región de los que impostan la poesía que a veces suelen resultar excelentes redactores de poesía él ha hecho ya mucho y sigue haciéndolo como poeta y como cruzado en el abismo por la poesía y en especial por la más contemporánea atípico hombre de sí mismo lo conocí una noche de un día feriado allá por 1948 o 1949 en el departamento donde Edgar Bailé vivía con Matilde Schubertberg muy cerca de la estación Pacífico todos los almacenes estaban cerrados pero recorriendo calles de Palermo viejo encontramos por fin el botellón de vino que buscábamos con Edgar y Matilde y ahora después de tantos años ¿qué ha pasado? a este poeta lo encuentro en una tentativa de trajinar sabanas para mí todo es siempre sabana de la infinitud y de qué manera hacía falta entre nosotros un cantor lúcido de luz infinita que trabajando con las imágenes de la creación proyectara esas imágenes sin que impureza alguna siempre rechazada se interpusiera entre el foco proyector de su corazón de su tiniebla sangre razón ardiente memoria ciencia poesía y las batallas y las pantallas receptoras de corazón de otros hombres de los que aún conservan la inocencia de la poesía del sueño y de la fraternidad sí sin retóricas al uso falsamente histórico falsamente político falsamente religioso sin la grandilocuencia tronante o moralizante de antiparrados personajes oficiales al decir de oliviero girondo que a veces intentan escribir sobre la creación bajarlía nos está donando un cántico imperfecto como el amor o el sueño como todo aquello que es surgido de la divinidad de la materia esa divinidad que adoraba a poliner su cántico dialoga con y hacia el dios infinitud que está siempre muy cerca de los hombres y comparte secretamente con ellos o con algunos de ellos su tabaco de oro y sangre salvaje del universo las aguas se bordaron en el día y un pez inició la rebelión de sus atletas dice bajarlía y un poco más adelante como sintetizando todo yo soy el que estaré esto último nos arrebata toda idea de muerte no lo sé pero nos sentimos balanceados por el infinito con toda nuestra sangre actual en su canto aparecen las acciones reacciones de los hombres que nacieron como respuesta a las órdenes los preceptos carcelarios las falsas indicaciones de los destructores de las altas religiones seguramente porque algunos lúcidos y otros desde la misma oscuridad se sintieron inundados por ese dios infinitud que a veces se deja entrever a ras del horizonte terrestre el deseo el deseo es la luz del sueño la poesía es un diablo o un dios no lo sé pero sí entrebo que es el gran sueño el cántico de los poetas el cántico de los poetas nos arrasa y nos enrera en una tabla con leyes de sangre en el corazón saludo a los que como bajarlía tienen la certidumbre de que no hay técnica cibernética máquina laboratorio otros planetas otros vuelos invasiones decretos letales letras muertas hemorragias de tecnologías bien o mal aplicadas columnas de peste y pus desamor y desprecio que puedan exterminar a la poesía y a las misiones oscuras o solares de los poetas dice en otro fragmento de su canto no caerás en la idolatría y al día siguiente levantaste un código de signos en el que cada cifra era una boca sin entrañas el hombre se convirtió en un número que andaba esto último que cite del poema de la creación para mí no significa que la poesía no sea la secreta insobornable pasajera viajera la enredadera indefinible del deseo de los hombres donde canta todo amor y todo sueño terrestre y por último esto muy bello que dice Bajarlía la poesía ¿quién la vio? no tiene rostro pero tiene una voz que nos da sombra Francisco Madariaga abril de 1996 uno tiene un cuadro aquí muy bonito de Miguel Oscar Menasa en el libro con un colorido ahí bueno intento tercero del intento de prólogo a la obra poema de la creación cuando en el mes de marzo de 1996 hace apenas dos meses seguí algo Bajarlía me entregaba su poema de la creación para publicar en nuestra modesta editorial Grupo Cero yo sentí como que se abría alguna puerta de algún lugar maravilloso y tengo que confesarlo ahora porque después no sería ya posible que casi me dejó sin respiración cuando al entregarme los originales junto con un hermoso prólogo del poeta Francisco Malariada me dijo Menasa quiero que el libro también tenga un prólogo tuyo casi sin respiración porque no entendía por qué se le ocurrían esas cosas a ese hombre que yo consideraba en un sentido estrictamente vital mi maestro ¿para qué? me pregunté mil veces en un segundo ¿quiere un prólogo mío? si ya tiene un inteligente y a la vez hermoso prólogo de Madariaga que por otra parte estaba en una posición mucho mejor que la mía para la tarea que se me encomendaba y que él ya había realizado ¿por qué? me preguntaba si me hace llegar a esta situación y tengo que dejar constancia que todo esto me ocurría antes de leer el poema lo guardé cuidadosamente en un sobre junto con el prólogo de Madariaga y los originales manuscritos en un pequeño cuaderno que de manera atolondrada le prometía a Juan Jacobo que a lo mejor además del poema se podrían publicar los manuscritos ya que estaban escritos en un pequeño cuaderno al llegar a mi casa de Buenos Aires en la avenida Córdoba guardé el sobre en la valija para no perderlo y me puse a pensar no en el prólogo sino en la tapa que ha portado que convendría al libro evidentemente no pude llegar a ninguna conclusión porque todavía no había leído el poema pasó más de una semana y fue entonces donde a la hora de la siesta y en compañía de la bella Olga nos pusimos a leer el poema primero primero lo leí yo en voz alta y el poema nos resultó maravilloso evidentemente en el poema estaba la creación después ella leyó el poema en voz alta y nos volvió a resultar maravilloso mientras ella leía yo tomé algunos apuntes que luego olvidaría en bailes repetimos la operación de leer en voz alta tres o cuatro veces más y después hicimos el amor y no fue un amor cualquiera el poema había repercutido en nosotros de una manera extraordinaria millones de bacterias se movían a nuestro compás generando la vida y cuando el poeta destejía los sonidos para fundar el equilibrio la bella Olga y yo mismo caíamos sin par sobre nosotros mismos buscando algo que no existía sino en el centro de la creación el poema luego fuimos incendiados juntos con las galaxias y nuestros cuerpos se expandían hasta tocar el universo claves mujer y formas dormían en las manos del poeta el poema seguía avanzando sobre nosotros el poeta en la eternidad era un mutismo enfurecido la materia soñaba y nuestros cuerpos sólo podían escuchar la voz yo soy el que estaré y tendré la luz en tu vientre los elementos recónditos de la materia nos dieron la palabra el grito hicimos el amor pero no fue un amor cualquiera parábolas de ciego telegrafiaron sobre nuestro pequeño amor la muerte la energía el genio los siglos la serpiente hasta bebimos en bellos odres galácticos un vino planetario que puso en nosotros eternidad vacía y llenos de terror vimos todo el pasado y los timbres de las palabras el poeta alcanzaba su máxima fuerza aniquilaban todo futuro al levantarnos de la siesta yo me puse a pintar y en tres días había comenzado cuatro cuadros que todos podían ser portada del poema de la creación con uno de ellos unas horas antes de volver a Madrid llegué a pensar que ese cuadro sería el prólogo del libro después descarté la idea por absurda al llegar a Madrid leí el poema en varios talleres de poesía con gran éxito y a los socios de la editorial que sintieron que la publicación de ese poema abriría para todos nosotros una nueva época pero lo que no podía era ponerme a escribir el prólogo que me había encomendado el poeta volví a leer lo escrito y reconocí haber hecho algo y si yo no tuviera casi 60 años y no estuviera prolongando un libro de un gran escritor de casi más de 80 años diría que el libro actuaba sobre mí como una sustancia afrodisiaca cada vez que lo leía o lo miraba apenas o lo tocaba con la punta de los dedos a los pocos minutos me encontraba haciendo el amor y no un amor cualquiera el poeta hacía que de nuestros cuerpos brotaran cual luciérnagas enamoradas el odio la estafa los signos la ausencia los garfios los semáforos negros los colores las razas la pereza la inteligencia artificial la ambición el desprecio la destrucción la misma muerte copulaba con nosotros y el futuro se fundía con un pasado sin memoria el final del poema es la consagración pero no de la primavera o del amor sino sencillamente de la inteligencia por eso esta vez dejo el amor flotando en la penumbra para que sea encontrado por los más audaces hasta alcanzar el movimiento de los astros y de esa manera dejo que el lector descubra por sí mismo que toda luz toda creación todo misterio toda inteligencia solo es tiempo y deseo antes de terminar y para dar paso a lo que nos convoca el poema la creación quiero escribir para que se entienda un poco mi decir que cuando yo era un pibe Juan Jacobo ya era un gran amante que cuando yo era apenas un adolescente de 10 años Juan Jacobo Bajarlía publicaba sus primeros libros de poemas y cuando yo era un joven en los primeros años de medicina que escribía mis primeros poemas Juan Jacobo ya era el gran Bajarlía el maestro después cuando mayor hace apenas un año cuando lo conocí personalmente él ya había hecho de todo novelas novelas policíacas poesía relatos eróticos abogado criminalista ensayos teatro había sido premiado varias veces y había traducido a los grandes pero eso no era lo peor sino que después de haberlo hecho todo lo seguía haciendo Miguel Oscar Menaza el 5 de junio de 1996 que afrodisial poema de la creación que está lleno de pinturas suceso cibernético el poema de la creación son una serie de son todos esos poemas bueno vamos a ir leyendo suceso cibernético el día aún era noche en el átomo crujía en el signo y se movía arrastrando los bloques de silencio que la edad había sepultado tú eras ya el anuncio de una bacteria que buscaba otra bacteria un sonido que yo destejía para fundar el equilibrio no había bajo ni arriba lo que estaba a la izquierda estaba a la derecha y en todas partes el centro era todo en los centros en un círculo que buscaba los números moví una idea la palabra movió la noche y la oscuridad la luz las aguas se bordaron en el día y un pez inició la rebelión de sus aletas avanzó por la línea enardecida que separó la muerte de la no muerte y el silencio del sonido entonces dijo la voz yo soy el que estaré después encendí las estrellas las galaxias los cuásares profundos que iluminaban los átomos para que el cosmos se expandiera tenía una mujer para adornarte una clave para alimentar tu pensamiento las formas por hacer que dormían en mi mano la luz que caía desde un párpado que avanzaba en la noche donde yo y la eternidad éramos un mutismo enfurecido la imaginación que crecía en los límites la materia que soñaba entonces dijo la voz yo soy el que estaré y tendré la luz en tu vientre después puse un signo en tu lengua y el sonido resplandeció puse decibeles para crecer en la extensión protones invisibles devorados por el quark una columna de átomos donde descansaba la fuerza que traía de la profundidad puse el fuego en tus ojos la eternidad en tu cintura el mando en tu voz la idea de una llama que avanzaba en tu sangre y perforaba el pensamiento eras una partícula que ya no se arrastraba y ganaba altura una garra que caía en aluvión y recogía el universo en la caja de un sueño donde danzaban los espectros de otras estrellas aplastadas en órbitas enmohecidas un tentáculo que enredaba los mundos habitados para decirse el vencedor una gota de sangre para ahogar la esperanza un navío que acumulaba el espacio curvado lleno de parábolas que jamás se tocaban un hilo que se enredaba en el rictus y dibujaba una palabra para telegrafiar a la muerte pero Einstein había dicho que la materia es energía y el genio al pescador que después del tercer siglo destruiría al que lo sacara del abismo y Gil James que había perdido la hierba de la vida por causa de la serpiente iba a darle el apócrifo que las galaxias eran cúmulos coléricos donde flotaban los espectros que amanecían en el vino planetario y yo a ti que la eternidad es una redoma que se vacía cada instante colocada en el olvido pero tu garra se deslizaba levantando tumbas cruces de luz que borraban el pasado palabras llenas de timbres que aniquilaban el futuro entonces dijo la voz yo soy el que estaré y tendré los huesos en tu sombra suceso eracliteo pedí el libro para inscribir las hazañas la primera harás el amor y solo brotó el odio las órbitas espaciales se llenaron de ojos muertos la segunda no mentiras y brotó la estafa el hombre contó sus huesos y sus nervios y los puso en la balanza para venderlos la tercera no caerás en la idolatría y al día siguiente levantaste un código de signos en el que cada cifra era una boca sin entrañas el hombre se convirtió en un número que andaba la cuarta no robarás y estalló la ausencia el pan que te di para vivir se deslizaba en el corazón de las hienas la quinta le darás una mano al necesitado y tus dedos se llenaron de garfios la sexta no traicionarás al amigo y al día siguiente tus deseos avanzaban en el vientre de la mujer el planeta era una matriz donde las bacterias competían con el hombre la séptima no construirás ataudes y se encendieron los semáforos negros sobre el vacío la luz era un cono que recogía las palabras la octava no dividirás y enseguida instauraste los colores las razas extrajeron sus imágenes de un espejo multiplicado la novedad no violentarás tu cuerpo y al día siguiente el cansancio parió las invenciones y la pereza la inteligencia artificial las larvas fueron el filtro que codificaba el sexo que accionaba el placer en pequeños puntos cuyas antenas alzaban el deseo de viejas computadoras que gemían la décima no matarás y nacieron la ambición el deprecio la alienación y la destrucción los átomos copularon en vulvas de hierro que giraban hacia mundos pulverizados perdieron sus núcleos y cayeron en cadena enlazando imágenes esqueletos que colgaban de sus números fotones de otras partículas que fondían el futuro con el pasado sin memoria entonces dijo la voz cuando los ataúdes de fuego llenen la galaxia yo soy el que estaré suceso en dos historias en el fondo del libro armédonis de tres cabezas la primera de toro la segunda de hombre y la tercera de cordero unidas por una cola de serpiente que sostenía su columna y daba siete vueltas por su vientre narraba esta historia le dijeron a la oscuridad de esta parte del caos hay barro y luz que aún no es separado elige lo uno o lo otro y en lo que elijas yo pondré la voluntad la oscuridad eligió el barro porque ambos eran turbios y la voz dijo Adán eres de barro y tendrás mi voluntad pero tu vientre estará vacío como una bolsa entonces vino Eblis y le colocó el deseo en el fondo de esa bolsa cuando Adán compareció la luz era tierra que andaba multiplicada de signos que sólo hallaban la oscuridad la segunda narración de Hermedonis contenía la historia de Azrael Adán había nacido muchas veces y siempre había rechazado la luz y Azrael le había dicho por ser la oscuridad y el barro pedí para ti la luna las estrellas las galaxias pero tu vientre vacío contenía una mutilación en esta línea me introduje cuando Eblis puso el deseo por eso cuando mueres estallo en tu cuerpo y te llevo hacia la luz que no ves esta es la causa de tu nuevo nacimiento pero tu vientre sólo acumula el deseo el ciclo se repite y los signos se rehacen con el primer origen si algún día te ofrecen una opción no pidas el deseo pide la luz entonces dijo la voz sólo se necesita la diez millonésima de la diez millonésima de un segundo y yo soy el que estaré pero la voz cayó en humedad sobre las órbitas que desplazaban vientres oscuros desde la profundidad los navíos de viento que recogían el espacio y filtraban la inteligencia en las nubes que devoraban el caos se llenaban ahora de lodo y estiércol tus ojos arrancados desecados al sol por sibernius eran una franja de colores que volvían al abismo robot cibor y org si y los otros seres del artífice dictaban sus designios y llenaban el sexo de cajas musicales que atornillaban para el próximo Adán entonces dijo la voz cuando todo sea un punto y el tiempo un impulso diluido yo soy el que estaré píng píng Música Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad